¡Viva! ¡Viva! Con la importantísima intervención ¡Justo por encima del travesaño! Señor Martinoli, este tipo se cree Dios Está jugando solo contra todo el equipo contrario Había varios hombres acompañando la jugada Y en vez de asociarse con ellos Le pegó a portería desde un lugar prácticamente imposible El guardameta no pudo tomar la pelota Y prefirió sacarla al tiro de esquina Pelota con Rambert C Anotaron señores y señores Un comienzo sorprendente El equipo toma delante en los primeros minutos ¡Viva! Busca marcar Ahí está el guardameta, amigos Lo consigue otra vez Apenas cinco minutos Y ya llevan dos seguiditos, doctor Nosotros no nos andan pataloteando Esto es lo que se llama, señor Martinoli Una buena sociedad entre jugadores El que le pasa la pelota Y el tipo que acaba definiendo la situación Bienvenidos a un nuevo 사람들 Y ya llevan dos seguidores Los que otros afectan seis ¡Aplausos! Y ya llevan da que la pudo Desde el punto y se hace Y ya llevan dos seguidores Y ya llevan dos seguidores Y ya llevan dos que Drues Ahêu a muchas pelota Y ya llevan dos seguidores Y ya llevan dos seguidores Entonces uno trupe